Buenas noches, muy buenas noches, buenas noches amigos, cómo están ustedes aquí esperando lo que va a pasar con esta pandemia en el mundo, no da tregua, cómo están aquí esperando lo que va a pasar con esta pandemia en el mundo, no da tregua, cómo están Tacón, Ureña y Mañaná. Desde que se inició la pandemia, en 24 horas, es la primera vez que hay tantos muertos, 30 muertos y 1.178 casos nuevos, 874 contagiados, se habla del boletín 138, total de fallecido aumentó a 1.213 y contagiados a 74.221. Señores, uno no quiere hablar de esto porque yo soy una que no sufro de depresión. Uno puede sufrir momentáneamente de una tristeza, pero cuando uno ve tantos casos de personas que si bien es cierto que uno no puede conocer directamente, pero es conocida, como este caso que anoche no tuvimos el tiempo de hablar, de la doctora Miriam Paredes, que era directora del hospital de San Francisco de Macorís, murió, y de otro caso que hoy nos enteramos, de un camarógrafo que era de Barahona, creo, y vivió... ¿De Puerto Plata, de Puerto Plata? ¿De dónde era? ¿De Puerto Plata? No, no, él tenía dos décadas viviendo en Puerto Plata, pero no era de ahí, creo que era de Barahona. Y ahí mismo en Puerto Plata lo enterraron. Parece que llegó allí, en el auge del turismo, a hacer cámara y también tenía su programa y se quedó. Tenía 20 años viviendo en Puerto Plata. Allí murió del COVID y una persona joven. Es muy triste uno escuchar todas esas cosas y a veces uno piensa, cuando está preparando el programa, hablar de música, hablar de artistas, pero no es posible, porque nosotros somos un programa informativo, un programa de orientación y que nos debemos al público. Y aunque mucha gente no le hacen caso al distanciamiento, a lavarse las manos, al toque de queda, muchos lo hacen para no tener en mente esto, pero otros lo hacen porque no tienen respeto ni por su vida ni por los demás. Que a propósito, creo que es el domingo que se vencen los 20 días del toque de queda y no sé qué va a hacer el presidente. Yo, como presidente ya saliente, dejaría eso al próximo presidente. Porque ahora no hay problema. Ahora él convoca a la Cámara de Diputados y rápidamente, cuando se trata de ayudar al que viene, todo lo aprueban, porque ya no hay campaña. Y precisamente lo que estamos viviendo hoy es producto de una campaña agresiva que querían sacar al presidente a la mala. Y lo sacaron a la mala, lo van a sacar, creen ellos. El presidente se va el 16 de agosto, como dice la Constitución. Se va a su casa, se va a hacer campaña, se va a hacer política. No sabemos, porque es un político. Bien, buenas noches, muchachos. Así es, domingo, Bélgica, mañana, buenas noches. Buenas noches para todos los amigos televidentes en esta oportunidad. Este día ha sido bastante intenso, desde la República Dominicana hasta desde otros litorales del mundo. Sin duda alguna que hemos estado llenos de muchas informaciones y de muchas noticias. Y creo que en la noticia de hoy, así como la inicia bélgica, también hay una que viene desde fuera del territorio de la República Dominicana. De Beirut. De Beirut, capital del Río. Sí, de Beirut. Aparte también de esa, también los estragos que hizo, o está haciendo con la lluvia, la tormenta... Isaías. Isaías. Sí, porque ya, como tenía Iván aquí, pues poco meto la pata de nuevo. Isaías. Y realmente ese tornado, los tornados tanto en New Jersey como en Hebron, también afectó a muchos vehículos dominicanos. Pero lo peor fue lo de Beirut. Esa explosión que hubo en Beirut, la cual, aunque en las redes, la vemos como si hubiese sido una bomba como en Hiroshima, porque realmente fue una situación muy difícil. Pero como dice Béjica, con el tema que entra, que es el COVID-19, señor, es lamentable, nosotros no podemos ya, ya la parte anímica del dominicano, la parte anímica del ciudadano, está muy contrariada. Ya la parte de servicio que se está buscando, es un servicio de psicólogo, el servicio de psiquiatra, porque la gente está muy nerviosa. La gente, estando en la casa, estando en el trabajo, se siente muy nerviosa por lo que estamos viviendo y por lo que está pasando. Es una situación muy lamentable. Bueno, mira, ya ustedes, de hecho, han dado algunas pinceladas breves de lo que son parte de las principales decisiones del día. Y uno no puede sustraerse, lógicamente, de lo sucedido en la capital de Líbano, de lo que es Beirut, óyeme, por allá en Palestina. Lo que pasó ahí, eso no tiene más. Es decir, es una situación más terrible de lo que uno ha visto en los medios de comunicación. Todavía está ahora, oye, todavía está ahora, que allá es de día, ya está amaneciendo. Todavía hay áreas de escombros donde no se ha podido llegar a rescatar cadáveres y personas heridas, todavía. Los hospitales de Beirut, la capital palestina, no han sido suficientes. Ha tenido, se ha tenido que improvisar atenciones de urgencia en el suelo, en cartones y en tela, en trapos, para atender a las personas que quedaron gravemente con destrozos. Porque lo que estalló fue, ese estallido tuvo una onda expansiva de 6 kilómetros a la redonda. Y incluso el centro sismológico en los Estados Unidos ya midió que fue similar a un temblor de tierra de 3.4 grados en la escala de Cristo. Y usted sabe qué fue lo que causó esa terrible explosión, que por cierto, mañana es de duelo nacional, declarado de duelo nacional allí. Ustedes saben lo que es el nitrato de amonio. El nitrato de amonio que estaba almacenado ahí. Tenía seis meses almacenado ahí y no se le buscó espacio, no se le buscó solución. Y quienes lo almacenaron se quedaron callados y se olvidaron de eso, lo guardaron. Y eso explotó con todas esas personas adentro. Hay más de 80 muertos y heridos ni se sabe. El nitrato de amonio que es lo que se ha informado que fue que causó la explosión. Ustedes saben que si se liga, aún se acerca con cloro, se constituye en un explosivo. El que dio clínica sabe lo que es, que eso es así. Y para que tengan una idea, el nitrato de amonio es en gran medida el fertilizante. Sí, para que la gente sepa lo peligroso que usted almacenar fertilizante en su casa o en un almacén. Y que se fertilizaba, en este caso, que fue producto de una incautación y estaba ahí almacenado. Y que al lado estaba haciendo ese trabajo de soldadura. Y que eso fue una chispa probablemente, según los informes preliminares. Porque ahora todavía hay quien está hablando de investigación. Ahí no se puede hablar de nada. Que no se hable de recoger heridos y muertos. Porque realmente eso fue destruido completamente. Los hospitales colapsaron. Están todos llenos. Y hay lugares que le están dando asistencia. Lugares que pudieron pensar que fueron ellos. Que tiraron bombas. Y no es así. No, no, no. Eso se descartó. Inmediatamente se descartó. Eso se descartó. Pero hay que decir que el gobierno mexicano, de manera muy diligente y puntual, expresó en una comunicación al primer ministro palestino, su pesar por lo ocurrido, su solidaridad con todas las autoridades y el pueblo de Palestina. De manera que es una situación realmente que ha causado una reacción mundial. Y mire que todavía, reitero, a esta hora están todavía buscando cadáveres y buscando heridos. Por eso yo, en la crónica que puse, en la crónica digital, no hablo de cantidad. Porque cuando ocurren una tragedia de esta naturaleza, es muy aventurado. Ustedes dicen, como bien muchos medios, que 10 muertos. Y que 10 muertos y muchos heridos. No. Señores, ahí hay. Ahí hay muertos que todavía usted no puede decir que llegan a Centenar y que son menos o más. Pero a mi juicio serán más. Esa es una noticia, Bélica Suárez. Y también lo de la eliminación del conflicto. Perdóname, yo vi un hombre lleno, empapado de sangre. Y parecía como un monstruo que le tiraron sangre. Y eso era una imagen bastante impactante. Eso, que recorrieron el mundo esas imágenes. Estoy diciendo que 6 kilómetros de la redonda, la explosión despegó ventanas, puertas. Rompió los cristales de edificios. Además de que muchas edificaciones quedaron totalmente destruidas. Y eso ocurrió en una hora en la cual estaba la gente en su casa, durmiendo. Es decir, que una tragedia de corte mayor. Digan, solo le queda a uno. Manifestar la solidaridad con los palestinos. Especialmente con los habitantes de Beirú, la capital. Y desde aquí, alertar de que no se pueda almacenar de todo. Y olvidarse de lo que se tiene ahí. Sino que tomar siempre la precaución de que algún día puede ocurrir lo impredecible. Como ocurrió eso hoy en Beirú. Una eventualidad. Yo decía antes acá. Pero antes de pasar a otro tema. Antes de pasar a otro tema. Mira, la cantidad de nitrato de amonio que estaba contenido y almacenado en ese lugar eran 2,750 toneladas. 2,750 toneladas. Destacar que hasta este momento hay una cantidad de personas, bueno, 4,000 personas heridas y 78 personas contabilizadas como muertas. Como dice Víctor Mañaná, por cada minuto que pase, por cada momento en el cual se están buscando más personas, más cuerpos. Esas cifras podrían ir en aumento. Porque es que hay zonas donde todavía las autoridades y los grupos de rescate no han podido acceder. Y nosotros hemos podido apreciar y contemplar algunas imágenes y videos que han podido ser posibles gracias a estos aparatos que son los teléfonos inteligentes. Y bueno, una persona que estaba a varias cuadras de donde ocurrió la explosión estaba grabando, en principio, la primera explosión y el incendio y la humareda que despedía la zona donde había ocurrido la primera explosión. Y de repente ocurre una segunda explosión que genera una nube de gas en forma de hongo. Esa nube de gas en forma de hongo normalmente es posible apreciarla en imágenes que son transmitidas y que se le adjudican a bombas nucleares, como son, por ejemplo, las de Hiroshima y Nagasaki. Hay que destacar que la persona que estaba grabando ese video a varias cuadras de distancia del lugar donde ocurrieron los hechos, al momento de esa segunda explosión, ocurrió que la onda expansiva donde ellos estaban ubicados les rompió los cristales y a ellos los acudió. O sea, imagínense lo peligroso de esa eventualidad ocurrida en la capital de Líbano, Berú. Bueno, es una situación difícil que estamos viviendo mundialmente con todo esto que está ocurriendo, tanto en Beirú como en el mundo con el coronavirus, con otras cosas que también suceden. Y uno está pasmado, no estamos alegres, estamos muy tristes por la situación que está viviendo la República Dominicana y el mundo. Y la verdad es que uno se levanta cada día y no sabemos qué va a ocurrir y qué va a pasar. Pero seguimos en pie de lucha. Mañana hablaba, antes de la entrevista que tenemos, en el día de hoy, vamos a hablar de los grilletes electrónicos, que son muy importantes. Tenemos un invitado, un licenciado. ¿Cómo se llama, Tacón? Guadid Omar. Ustedes saben que cuando se habla de prisión domiciliaria, siempre se tiene la sospecha de que esa persona se vaya a escapar de allí o que de repente aparezca en el supermercado. Y por ahí lo chequean. Por medio del grillete electrónico, pues se puede geolocalizar a una persona. Bueno, pues vamos a hablar de eso. Y yo sé que mañana lo que quería hablar hace un momentito es el aviso del presidente electo, Luis Abinader, de eliminar a Fomper y sus... Erika Suárez, yo quiero, antes de pasar a ese tema que yo lo sugiero para que nos toquemos esta noche, como estamos hablando de la tragedia ocurrida en esa parte del mundo, cuando hablábamos de Beirut, nos referíamos a no a Palestina, porque mucha gente confunde Líbano con Palestina. Una capital es Cisjordania o, como le dicen, Ramalá, que eso es en el Líbano, en Palestina. Pero en el Líbano, cuya capital es Beirut, fue donde se produjo la terrible explosión que estamos nosotros hablando, para que no haya confusión. ¿Tú me entiendes? Sí, yo vi el reportaje que hizo, ¿cómo llaman a este periodista? Que es del Medio Oriente, que trabaja en CNN. José Levi. José. José Levi. Él hablaba, sí, sí. Él hablaba de esto con muchos detalles y mucho conocimiento, porque él está por ahí, por esa zona. No, 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 y Rusia Tubey, Rusia Tubey ha hecho un reportaje extraordinario con reporteros aquí, reporteros en el mismo lugar de la explosión. Increíble. ¿Qué barbaridad? Sí, señor. Bueno, pues miren, tenemos muchos temas en el día de hoy, y brevemente, aunque sigamos tratando el anuncio, porque Luis Abinader tiene un estilo que no sé si lo copió del modernismo o de Donald Trump, que es que gobierna por Twitter. Entonces, él está haciendo nombramiento, eso no es novedoso, porque ya lo ha hecho Donald Trump, y esa es la onda, esa es la onda. Sí. Y es lo que está haciendo, acercarse a lo que está de moda. Es válido, es válido. Incluso, y nosotros, y nosotros, como comunicadores y como conductores de este programa, lo que vamos a observar, porque si la RAFUL va a llevar un proyecto al Senado, va a tener 57 instituciones del Estado, van a aclarar a FOMPER y la otra, la OIS, la OIS, ¿cómo que se llama? La OISOI. La OISOI. La OISOI. con excepciones como la Yadira Enríquez, que esa estuvo y es una dirigente del PRD, y la esposa de Vicente Sánchez Vare, que todos, desde Leonor Sánchez Vare a todos los Sánchez, fueron dueños del gobierno de Antonio Guzmán. Fuera de eso, estamos viendo muchas personas, desconocidas incluso, no sé si para ustedes, pero para mí sí. Entonces a Luis lo que se le damos es un lío, porque todo el que trabajó, lo que ustedes oyen criticando, que corrupción, que fulano está ganando tanto, que fulano tanto, mentira, ellos quieren ir a lo mismo, a ganar, a salir de la pobreza o a tener un empleo, ahí di un lío que le hicieron a Manuel Jiménez, que es alcalde de Santo Domingo, ¿qué es? Santo Domingo Norte. Este. Y este, donde estaba Bancito Sport, él era peledeísta, y ahí le están haciendo piquetes y más piquetes, porque parece que él no ha podido, de golpe y porrazo, cancelar a lo que estaba. Y no es tan fácil gobernar en Twitter, mire, esto se va, la Raful dice, se va en 57, cuando no se conoce el Estado. Pero cuando usted llega al Estado, que ve que la cosa es diferente, ahí es que, yo no sé de refrán, ¿cómo que se llama? Retuerce la puerca, ¿cómo es? Un refrán de eso, que yo nunca lo sé. Ahí es donde la puerca retuerce el rabo. Retuerce el rabo, retuerce el rabo. Yo no me lo sé, pero si me lo recuérdame, ahí mismo lo coordino. Sí, sí. Pues, esa es la situación. Ya le están sacando hasta lo que gana Fernando Rosa. Fernando Rosa. Sí, pero nada, seguimos hablando de esto. Vamos ahora a una pausa para la entrevista. La óptica nacional está en Santiago, en la Salvador Cucurulo 101, con el teléfono 809-582-1601. Todas las monturas, gafas modernas, a muy buenos precios. Saben de la vista, ahí está el amigo Blas Cava. Macani es más barato, Zona Rosa, Plaza Internacional. Mi agua es cascada, calidad embotellada. Vamos a la pausa, inmediatamente, para luego la entrevista. De vuelta, aquí estamos, haciendo conexión con nuestro invitado, en breve. Mañana el presidente estuvo en Santiago y en Dajabón. Sí, señor, sí, señor. Inaugurando. Inauguró desde aquí 19 escuelas y 4 estancias infantiles. Así es, así es. Y tú sabes que también estuvo en Dajabón. Hablábamos fuera de cámara. Allá en Dajabón, este, entregó una de las obras más importantes. Dajabón, no solo para Dajabón, sino para Dajabón, es una presa que hacía como 100 años que estaba el proyecto. Porque tú sabes que Dajabón y esa línea Dajabón, con todo y que llueva, como es el caso de Dajabón, es una zona muy afectada por la sequía. Y hay fotografías que a veces, óyeme, dan espanto de ver el ganado, cómo se muere por falta de agua y de pasto, de hierba. Y con esa gran presa que estuvo a cargo del INDI, ya ese problema, por lo menos en lo que se refiere a la región noroeste, con Dajabón como centro, pues eso ya ha sido resuelto. Se le ha buscado un paliativo al problema. Ahora la clave es darle mantenimiento a esa obra y mantenerla. Pero de ahí el presidente inauguró, como tú ya dijiste, 19, 12, y cuatro tanzas infantiles, en una actividad que, con pocos invitados, respetando el protocolo del canseamiento, pero aún así, fueron invitados niños de distintos grados. Y ellos participaron incluso con el presidente en el corte de cinta. En su discurso, el santiaguero y actual ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, se refirió a lo que va a dejar este gobierno como legado, no al próximo gobierno, sino al país y a la historia. Que es el salto que se ha dado en calidad en la educación dominicana. Y además, el empeño del gobierno que en esta etapa, en este periodo de pandemia, se garantice la educación de los más necesitados, de los niños de los pobres, a la educación pública, con la garantía y la seguridad que requiera o requiere el momento. Debo decirte, Evelica Suárez, que el presidente, con todo y que, tú sabes que a Yalco le quedan son pocos días ya en el gobierno, tiene pautado entregar otras obras. Entre ellas, entre ellas, Domingo, y Domingo tiene algún conocimiento, la vía que comunica, ¿de Luperón, es que se llama? No, por dentro, la vía que conecta... La autopista turística. Sí, la turística. La turística. ¿Se le conoce como la de Luperón también? Sí, sí. Bueno, yo lo vi en un programa y lo asocio a qué es la... Esa es la turística. La carretera turística. La carretera turística. Por Gurabo, por ahí, por Gurabo. Por donde mataron a las hermanas Mirabal, por ahí mismo. Exacto. Bueno, pues concluyo diciendo que estas actividades que el presidente está haciendo ya en la postrimería de su región son actividades breves, si no son largas. Y con pocos invitados para respetar, reitero, el licenciamiento social y el protocolo de seguridad en medio de esta pandemia. Pero con la entrega efectiva de las obras previamente supervisadas. En estos días, en este estado, estuvo supervisando la ciudad de la salud, en la capital, el vice Eduardo Iván. Y se iba a inaugurar y se propuso la inauguración porque él observó que había unos elementos que faltaban en el aspecto del servicio de agua. Según me dijo un camarógrafo que andaba con él. Que por el WhatsApp me dijo, el presidente no la va a inaugurar porque tiene un problema con el agua. Y hasta que no lo resuelvan, no va a inaugurar eso. Y se dispuso que se haga lo más breve posible para también entregar esa obra y que sea utilizada como uno de los hospitales especializados en el tema del COVID-19. Eso es la agenda del presidente. Sí, pero también va a inaugurar, creo que el viernes, la cárcel de la Victoria. Está en la agenda también, la cárcel de la Victoria. Pero, ese es el tren, el trajín que lleva a cabo el presidente Danilo Mendoza. Muy bien, porque esas son sus obras. Y no la pueden impedir. Es su responsabilidad. Porque él es el presidente hasta el 16 de agosto. Porque a él le quieren impedir. Que quieren que le diga, Luis, ven y me voy para mi casa. Pero sí quieren ahora que el toque de queda, él sea que lo pida a las cámaras. Lo están pidiendo 24 horas, lo están pidiendo 24 horas. Pero que lo dejen para cuando ellos comiencen, que ya falta poco. Permíteme abundante sobre lo que estaba manifestando mañana, la inauguración esta mañana, de la escuela que le llamamos en esta zona, le llamamos en esta zona Agustín Pimentel. Desde ahí fue que se inauguró esta mañana esa escuela, aunque no lleve ese nombre, pero sí desde ahí fue que se inauguraron todas las escuelas. ¿Y dónde queda el domingo? Eso queda en la, bajando a Gurabito, como le llaman, la carretera Jacagua, al inicio de la carretera Jacagua. Eso era los almacenes de Agustín Pimentel. Agustín Pimentel era un famoso hombre de empresa de aquí. Y padre de Papi Pimentel, un cronito de deportivo. La voz que el Cibao quiere. La voz que el Cibao quiere. Famosísimo conductor deportivo, con una voz impresionante. Y una personalidad increíble. Y desde ahí también. Este escuela está ubicado donde inician los ciruelitos. Sí, donde inician los ciruelitos. Y desde ahí también se inauguró lo que fueron las estancias infantiles que se construyeron en el sector Francisco de Rosario Sánchez. Y que le va a dar vida a lo que es a los niños de la zona de Camboya, Ciruelito y Buenos Aires. Que fue una lucha por los comunitarios de esta zona. Por esa razón quise venir porque conozco y fui parte de esa lucha para que se construyera la estancia infantil y la escuela que se inauguró en el día de hoy. Correcto. Correcto. Perfecto. Mi agua es cascada, calidad embotellada. Para sus pedidos, llame a los teléfonos 809-575-2762, 809-576-2262. Agua cascada es calidad embotellada. Servicios de electricidad y energía renovable ser. Ofrecemos sistemas de energía solar para residencias e industrias. Y sistemas de bombas que trabajan directo con paneles solares. Macani es más barato. Zona Rosa y Plaza Internacional. Aproveche y vaya a una de sus dos tiendas. Compre de todo para usted, para regalar, para adorno de la casa, detalles para la playa, para su oficina y muchas cosas más. Solo Macani. Ya estamos listos, Tacón. Sí. Vamos a pausar entonces. Creo que vamos a una pausa. Una pausa vamos, a continuación. Y regresamos entonces con la entrevista. Gracias.